Hola a todos, estoy aquí porque quiero hablar un poco otra vez de Repara tu Dedo, Abogados. Porque hay mucha competencia que os habla de experiencia. Yo me gustaría que vosotros exigierais saber los casos de éxito de esa gente que os vende la experiencia y las sentencias ganadas. Porque Repara tu Dedo, Abogados, lleva desde septiembre del 2015 trabajando en esto. Estamos hablando casi del principio de la ley. Eso sí es experiencia, ¿no? Y yo les conozco, les conozco bastante bien. Yo sé que son una gente dedicada en cuerpo y alma a esta, a este caso concreto, a esta ley concretamente. No hacen otra cosa. Que el procedimiento a lo mejor en algunos casos es más lento. Bueno, es que así es la justicia, así son las cosas. Lo que sí os aseguro es que ellos lo hacen con todo, con todo el cariño y toda la profesionalidad. Así que en algunos casos tened un poco de paciencia porque si ellos lo hacen así es porque luego os aseguran el 100% del éxito. Hay una cantidad de competencia y de competidores que no tienen ni siquiera despacho y que os quieren vender una sentencia con un futuro maravilloso y de verdad que no tienen ninguna experiencia. Yo he apostado casi toda mi vida en todo lo que he hecho a caballo ganador. O sea, yo si no veo que hay un éxito en lo que voy a hacer, no me meto. Esto, repara tu dedo abogados, os aseguro que es un éxito. Que no os den gato por libre. Contratarás, repara tu dedo abogados y veréis, veréis cómo os cambia la vida. Contratarás, repara tu dedo abogados y veréis, veréis cómo os cambia la vida.